Pececito, en La Última Luna, el día de hoy nos reunimos porque tenemos una visita especial. Está ya en el estudio de La Última Luna, con sus dos vacunas y su carne verde. Pececito Reinaldo. ¡Bravo! Adelante, por favor. Pase, Pececito Reinaldo, que nos trae toda la música. Cortecito música hoy día, cortecito artista musical. Cortecito Alejandro Lerner. Sí, verdad. Ustedes han escuchado las canciones de La Última Luna, las que ponemos Conspiración, José se hizo pichí. Y siempre mandamos saludos a Pececito Reinaldo. Bueno. Hoy tenemos la suerte de tenerlo aquí. Hoy día en vivo. ¿Cómo está Pececito Reinaldo? Habemos más de mil pececitos que están en este momento viéndolo y quieren saludarlo y conocerlo. Saludos a toda la comunidad de los pececitos, que yo siempre los leo en el chat. La experiencia se enriquece harto si uno ve el programa y además está leyendo el chat. Así es. Los locos del chat. Los locos del chat. Los loquillos del chat. Son muy divertidos. Bueno, Pececito Reinaldo, y partamos con música. ¿Con qué vamos a comenzar? Gabriel, si tomas tú los bongos y me ayudas con el ritmo. ¡Oh! Se escucha bien. Pececito Reinaldo, da trabajo. José, o los coros. Me gusta. Pececito José Corista. Perfecto. Pececito José. Ahí estamos la banda. Dale el disco, padre, ten cuidado para donde vamos noche a noche a noche a noche a noche. Mickey Malo siguió. Bang, bang, disparó. Ay, bang, bang. Todo es de Mickey Maldad. Por acá. Todo es de Mickey el Malo. Bang, bang. Todo es de Mickey Maldad. Por acá. Yo la tengo. Dun, dun, desde el muerto. No habrás sabíamos de esto. Un reno fuego frena en el cemento. Ey, ¿dónde vas? Toma tu tiempo. El círculo se cierra y eres dentro. ¡Todo es dentro! Vamos a ver quién es el rápido del desierto. Oh, 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 oh. Ven atrás, Mickey Mal, Mickey Mal, va. Ven atrás, Mickey Mal, Mickey Mal, va. Mickey, Mickey, bang, bang. Mickey, Mickey, bang, bang. Mickey, Mickey, bang, bang. Mickey, Mickey, bang, bang. Oh, 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 oh Miki Malga Atecuru Miki Malga Atecuru Miki Miki Bang Bang Miki Miki Bang Bang Miki Miki Bang Bang Miki Miki Bang Bang Bravo, bravo, bravo Bueno, así seguimos pasando esta jornada Es súper especial para nosotros Porque en vivo y en directo tenemos al autor, compositor Cantante, artista de estas canciones Cortecito Alejandro Lerner Cortecito Hagamos un temita más, ¿no? Hagamos un temita más ¿Cuál podría ser? Un vacaciones en Wuhan Le tengo un vacaciones en Wuhan El bongo con hambre Vengo hambre Mira, está diciendo Sebastián Rubio Ese es palomilla Tortola de oro para Pececito Reinaldo Tortola de oro Y dice así, pues, vacaciones en Wuhan Cuando va a ser esta pandemia No podemos ir de vacaciones Puede ser con la mente o real Dependiendo de tu presupuesto, ¿no? Por ahora, vacaciones en Jugán Canta Pececito Reinaldo Siempre atento a una oportunidad Para que la vida te sorprenda Aprovecha lo que venga Aunque el mundo no comprenda A tu loco corazón Porque se viene Se viene lo mejor Pa' tu bolsillo tan ajustado Viene en vuelo rebajado A un destino inesperado Vámonos Vámonos Adiós Adiós Cuarentena Vámonos, vámonos Enhorabuena De vacaciones en Wuhan De vacaciones en Wuhan Que China levantó la cuarentena Enhorabuena De vacaciones en Wuhan Todos De vacaciones en Wuhan Pasajes a precios rebajados Es el momento que esperamos Vacaciones en Wuhan De vacaciones en Wuhan Guayo, guayo, guayo Dicen que tiene lugares De belleza hipnótica Dicen que tiene la mejor comida exótica Que podría salir mal En nuestras vacaciones en Wuhan Vacaciones en Wuhan De vacaciones en Wuhan Que China levantó la cuarentena Enhorabuena De vacaciones en Wuhan Agradecer a WOM A siempre presente De vacaciones en Wuhan Pasajes a precios rebajados Saludarte de ley Ya que de ley Te conté de ley Estamos saludando a nuestros partucinadores Que hacen posible esto también De vacaciones en Wuhan Dicen que tiene lugares de belleza hipnótica Dicen que tiene la mejor comida exótica Que podría salir mal En nuestras vacaciones en Wuhan Vacaciones en Wuhan Si nos dejan Julio, por favor No te subas a ese avión Si te resistes vas a sufrir Es mejor que te pongan el chip Ya sabes, antivacuna Antivacuna Que nunca fuimos a la luna Soros y los Illuminati Nino Bravo y los Anunnaki Y dice conspiración Conspiración Y esto me huele a otra conspiración Conspiración Del nuevo orden mundial No te dejes engañar Por otra conspiración No te dejes engañar Por otra conspiración Y levantan otra falacia Este estudio Quien lo financia Un complot Sobre un complot Que no era el verdadero polo Macarney Porque el SIDA Lo inventó la CIA Es igual con el COVID No me tomes por un aprendiz Esa ingenuidad Vamos Pesecito José Ya nunca más Todos Conspiración Conspiración Esto me huele a otra conspiración Abraza, mi hijo Abraza, mi hijo Conspiración Del nuevo orden mundial No te dejes engañar Por otra conspiración No te dejes engañar Por otra conspiración No te dejes engañar Chau, chau, muchas gracias Que lo queremos mucho Hasta el sábado No te dejes engañar Por otra conspiración